Les envío un gran abrazo para todos ustedes y quiero compartir las alegrías y las bendiciones que Dios nos da cada día. Acéptate, acéptate como tú eres. No reniegues tanto que quieres ser más alto, que quieres ser más delgadito, que quieres ser más gordo, que quieres teñirte el pelo, que quieres quitarte las arrugas. Nada de eso es importante para Dios. Yo te digo a ti, personalmente a ti, a ti querido hermano, a ti te estoy hablando en el nombre del Señor, que Dios te quiere tal como tú eres. Entonces, no debes estar tú practicando todas esas dietas que no te van a servir absolutamente para nada. Cuando Dios te llame, cuando tú vengas al reino de los cielos porque tú vas a ser un invitado especial y vas a ocupar un lugar muy especial en el reino de Dios, ahí no te van a medir cuáles son tus medidas, cuáles son tus músculos, si has rebajado peso, si no tienes canas, si no tienes arrugas. Lo que Dios va a mirar es que tu alma no esté arrugada, que tu espíritu no esté totalmente encogido. Lo que quiere Dios verdaderamente es ese espíritu. Y yo te invito a ti para que seas más partícipe dentro de la iglesia, para que perdones, para que lleves ese aliento y esas palabras de esperanza a otras personas que están necesitadas en este mundo. Todos tenemos que dar. Dios nos quiere tal como somos. Dejemos esas caretas, dejemos esas cantidades de maquillajes que nos sirven y presentémosle a Dios nuestra cara tal como es, como Él nos lo hizo. Así nos quiere Dios. Así que yo te invito, mi querido hermano y hermana, para que tú cada vez más te empieces a querer un poco más y quieras a los demás. Tienes que aceptarte tal como eres, lo dice el Señor. Y además Dios te colocó aquí en este mundo con un propósito especial. Ese propósito, recuerda, Dios lo tiene y lo va a ir desarrollando poco a poco dentro de tu vida. Así que yo te pido a ti, mi querido hermano y hermana, a que sigas en las cosas de Dios, enamórate de Dios, pero también dale gracias a Dios por lo que tú eres, por las cosas que has hecho dentro de la vida. Dale gracias a Dios. Y recuerda, estamos bendecidos. Estamos unidos ante Dios con esa bendición y que esas bendiciones lleguen a tu hogar. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes.